Viral, una foto donde dos niños se disfrazaron uno de ellos de Celso Cuadro y otro de su camarógrafo para celebrar Halloween y recibir calosinas. Tremendamente. Así que, bueno, y tenemos el placer de recibirlos aquí en Desayunos Informales. Le damos la bienvenida a Juan Barbat, Matías Barreto y, por supuesto, al protagonista Celso Cuadro. Bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Lindo de ver a los tres. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, muy felices, muy contentos y disfrutamos muchísimo de esas fotos que vimos en las redes sociales. Y me imagino vos, Celso, cómo estarías al ver que estos niños, bueno, te querían imitar, ¿no? Te estaban homenajeando. Te admiran, claro, admiran a Celso Cuadro. Qué homenaje, qué homenaje. Qué homenaje, la verdad que sí. Mirá, primero que nada, saludarlos. Ayer tuve una videollamada allí, muy rápida, porque se cruzaron con mis hijos. Yo no los conozco personalmente y se cruzaron con mis hijos en La Paloma, ¿sí? Y mis hijos me avisan de que había unos niños que estaban disfrazados de ti, papá. Y yo estaba viniendo acá para Maldonado, ¿no? Bueno, y hay una foto muy linda allí que se sacan con mi esposa, los niños. Y la verdad que también con estos chicos, con Juan y con Matías, que hoy los protagonistas son ellos. Así que yo no quiero dejar hablar a ellos. Yo estoy, bueno, más que contento. Imagínense, ¿no? Es una alegría. Además, que inclusive hoy los podemos tener allí en la cámara, disfrutando y haciendo lo que seguramente a ellos les gusta mucho. Quiero decirles que lo único que creo que hay algún detalle allí, un poquito, es un poquito en la barriga. Pero después lo otro es todo perfecto. Exageraron un poco ahí. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles a Juan y a Matías. Esa fue lo que fue a conseguir. Se le fue la mano, pero no, no, no. Después todo lo otro está igual. Hasta las poses, todo, todo, todo. ¿Cómo están, chicos? Lo que fue a conseguir. Y acá tengo el original. ¡Ah! Mirá. ¡Qué bien! Muy bien. Todo, la acreditación, no faltó nada. No faltó nada. Esa cámara enorme que me dijeron que está muy bien hecha. Bueno, la verdad, es tal cual lo que nos pinta el equipo de Telemundo que recorremos las calles y las ciudades acá en el este. Así que una alegría tremenda. Bueno, me han bombardeado con fotos de todos lados. Sé que fuimos por así tendencia en Twitter también. Así que la verdad ha sido un placer intercambiar un mensaje anoche con los papás de ustedes. Sé que hoy hicieron un esfuerzo para salir de clase y poder estar acá. Así que, bueno, mi reconocimiento. Cuando vaya a La Paloma, que voy todos los fines de semana, voy a estar por allí para visitarlos. Y capaz que llevarles algún regalito también para que les quede un lindo recuerdo. Y nos quede un lindo recuerdo a ambos. Juan, Matías, cuéntenos cómo se les ocurrió, bueno, representar a Celso y a su camarógrafo. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? Quisimos hacer un disfraz que fuera impactante de alguien que la gente lo adore. Y a mi madre se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un disfraz de Celso Cuadro? ¡Qué genia! Entonces yo dije, ¡tá! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sin palabras! ¡Qué hermoso! O sea que la idea fue de tu mamá, vos copado con la idea. ¿Ya lo conocías a Celso Cuadro? Me imagino que sí. Mi madre no es tímida. Así que, ¡tá! Y cómo consiguieron, a ver, las prendas, cómo armaron todo, porque hasta el tapabocas tiene el logo de la tele. ¿Cómo hicieron todo eso? Bueno, yo conseguí una peluca, porque está, mi perro no se pone a Celso Cuadro. No, tengo 37 kilos congeladas, mejor dicho, de pelo, y tal. ¿Y después qué? Eh, también, como yo soy delgado, para parecerme un poco más a vos. Muy bien, hubo que rellenar. El más chico que conseguimos fue ese. El almohada. Ese es el peso para aguantar las tormentas, eso es lo importante. La contratación del camarógrafo. Ah, no, es tremendo. ¿Cómo surgió? Con un micrófono que tenía, agarré un papel higiénico y lo puse acá. A lo parí, Hilton. Le puse, agujeré una caja, le metí el micrófono para adentro, le puse el logo de Telemundo. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Nylon! ¿Cómo están los? ¡Fenomen! ¡Claro! ¡Fenomen! ¡Nylon! Para la saliva, por la pandemia. Muy bien. ¿Y el camarógrafo, cómo surgió la idea? ¿Quién lo contrató? ¿Qué? Que abre un poquito ahí el camarógrafo que está. ¿El camarógrafo medio apestado a la cámara o no se pudo bancar? ¿Cómo hicieron la cámara? Yo la idea porque yo no estaba cuando hicieron la cámara, pero... ¿Qué hiciste? Se hicieron con cartón y cable viejo. ¿Verdad? Sí, le hicimos con una caja de cartón y unos cables que nos servían. A ver, le pusimos un poco de goma a Eva y... Y salió... Y el logo del segundo. No, pero ahí muy buena. Y aquí lo quedó... Buenísimo hasta. ¡Hermoso! ¡Está excelente! Sí, que creía que era de verdad la cámara. ¿En serio? Sí, es que está impresionante. Además, el cablerío, todo. Todo, todo, todo. Los camarógrafos están cargando todo. ¿Qué decía la gente en La Paloma cuando los veía disfrazados como camarógrafos y como Celso Cuadro? ¿Qué les comentaba la gente a ustedes? Cuéntenos un poco eso, cómo vivieron el tema de la salida a la calle con el disfraz completo. ¿Qué dijiste? Que no se escuchó bien por acá. La gente cuando los veía por la calle. ¿Qué les comentaba? ¿Qué les decía? Fuimos al ancla. Sí. Y danza esos cuadros. Bueno, qué genial. Y les hicimos una entrevista. Sí. Y uno me preguntó, el Soko dijo, ¿esto sale para Canal 12, para Telemundo? Jodiendo. Sí, sí. Yo no, no. Digo, bueno, bueno, bueno. Estamos acá en el ancla. Y el Álvaro en el ancla. ¿Y recibieron algunos caramelos o no? ¿De recompensa o no? ¿Qué? ¿Recibieron algunos caramelos de recompensa o no? Ay, no se escucha. Creo que perdimos el... ¿Nos escuchan ustedes, niños? ¿Nos escuchamos a nosotros? ¿Nos están escuchando? Sí. Sí, perfecto. Cuca les preguntaba si les dieron muchos caramelos. ¿Todos los caramelos? Sí. ¿Nos dieron? Sí. Veo que sí, por la carita. Sí, nos dieron pila, obvio. Sí, era un balde enorme y llenamos como a la mitad, casi. Antes de despedirlo, acá puede haber como un periodista que sueña así con esto. ¿Naciendo? ¿Naciendo? Claro, naciendo, incipiente. ¿Te gustaría? Nos gustaría, sí. ¿Verdad? Sí. Qué lindo. Sería bueno. Bueno, Celso, ya tenés reemplazante. Bueno. Ya está. A estudiar se ha dicho. En unos años, ¿quién te dice? Claro que sí. Lo ves al gurí ahí. Celso Cuadro en algún momento va a necesitar un reemplazo. Así que otro rochense, otro palomense, la verdad que sería un placer. Una escuela ahí en La Paloma. Ojo, escuela de periodismo Celso Cuadro. Han robado tanto con eso que uno más no le va a hacer. Siempre hay lugar para uno más, Rafa. Por eso mismo, Celso. Juan Matías, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones y un beso grande al cuarto año de la escuela número 52 de La Paloma, que es donde pertenecen, ¿verdad? Sí. Bueno, felicitaciones. Y un beso a la mamá, qué genio. Felicitaciones y les mandamos un beso grande. A los tres. Celso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Arriba. Gran abrazo. Gran abrazo para todos. Qué buena historia. Qué enogeno. Qué buena historia. Qué buena historia. Qué buena historia. Qué inocencia. Qué inocencia. Qué cabecita. Qué creatividad. Si quieres ser periodista, ese niño va muy bien. Tiene, tiene, tiene. Tiene con qué. Nos vamos a ver.